Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma Bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervio Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo ebro y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio y desconfío El miedo a dar un salto y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien es todo un desafío Que rabia me da el amor Voy a arrancármelo Que rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Habrá motivo para estar mal Lo debo ser yo Pesintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo Y no, 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 no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no, no No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar No, no Porque para el paseo Y no, no, no No, no